...contra las drogas, de verdad, power. Partamos con la primera, señor director, porque de verdad es impresionante. Y les voy a contar además que se han hecho... Y sacate uno y entra, vos macas. Se han hecho estudios... Se han hecho estudios de verdad que demuestran, por ejemplo, que la marihuana sí causa daño. Cosa que se dice que no, sí causa daño. Sí, señora, sí, señorita. Así que vamos con el primer video para contarles de qué se trata. Mira, lo que provoca la marihuana generalmente es perder la memoria y otras cosas quiero más guardar. Mira, este a mí me llamó mucho la atención, porque es, mira, ahí vemos un grupo de jóvenes, todos guapos, bueno, hermosos, bien vestidos, impecables. Dejé en la campaña allá. Y la verdad que vamos viendo cómo se van deteriorando, desde su ropa, su aspecto físico, su cara, la ojera, la suciedad, la poca preocupación. Todo el cambio que se hace en ellos. Su evidencia. Poca ganancia de redención. Exactamente, de concentración. De concentración, de conectividad. Aquí estamos hablando de distintos tipos de drogas. Mirada perdida. Mirada perdida. Mirada de los brazos. Mirada de los brazos. Mirada de los brazos, indiquiado. El ojito está dilatado. El ojito. Con herpes que algunas drogas causan como herpes, la cara. Oye. Qué increíble, pero eso es un daño que de verdad... ¿Por qué no tenemos campañas así? Sí, es una campaña buena. Yo les voy a mostrar porque también tenemos campaña chilena. Sí, también tenemos campaña chilena. Para los que estaban preguntando sobre... Hay unos investigadores de... Miren, lo que les voy a leer. Estudio llevado a cabo por los científicos de la Universidad de Farmacología de Bristol, Inglaterra, analizó los efectos negativos de la canaris en la memoria y el pensamiento que podrían provocar redes cerebrales desorquestadas. Por lo tanto, es lo que hablábamos recién. De todos esos efectos secundarios que tienen. Así que, mucho, oh, con señores. La memoria y desórdenes así como... Esa cosa de la percepción. Si usted conoce en la Tierra como verdad, bueno, drogas. La que acabamos de ver es una campaña, pero ahora tenemos otra que también, de verdad, que es impactante y nos muestra cómo van, cómo se provocan los cambios. Oye, convengamos también, por favor, señor doctor, que hay drogas que son lícitas. Este, en este caso, un medicamento, por ejemplo, drogas lícitas, un medicamento. Pero hay gente que en verdad se vuelve adicta a los medicamentos. Y a veces son medicamentos que no están debidamente. ¡Un guarén! Y mira lo que es. ¡Un guarén! ¡Un guarén! ¡Un guarén! ¡Un guarén! ¡Un guarén! Just one of the dangerous ingredients that may be found in fake medicine ¡Un guarén! ¡Ah! Maca, es verdad lo que decís tú, porque por un lado, ahí te hablaban de los... de los... de los... de los... de los medicamentos que no están certificados. Igual también hay gente que es adicta a los laxantes, ponte tú. Tal cual. Adicta a otro rabotril que llega y se toma uno, pero... La gente que tiene dolor de cabeza y que va a la jamás y se va a la compra... Y toma constantemente y eso finalmente también se están drogando y también tiene una dependencia sobre eso. Pero no, y lo que conlleva eso. Hay gente que parte con remedios y van teniendo que subir de categoría y después terminás en psiquiatra, donde te dan esos remedios que tienen estrellitas verdes. Claro, ¿por qué? Y eso son drogas. Es que la mayoría de las drogas, más que adictivas, obviamente el componente adictivo lo coloca mucho uno, son adictivas, necesitas una mayor cantidad y te va a ir cambiando una más fuerte. Exacto. Pero sabés que... A ver, no quiero que se entienda otra cosa. Así que cuando suban esta parte del video, súbanlo con esta parte también. Que no estoy haciendo una apología a las drogas, pero pienso que más que campaña contra las drogas, se deberá hacer una campaña de entender cuáles son tus límites de cuerpo. Porque en el chico de rigor, en el chico de rigor, estas drogas que están súper satanizadas y con justa razón, hay otras que sí son permitidas y que deberían estar al mismo nivel y que se pueden comprar en las esquinas de todos los barrios. Entonces, es mucho mejor... Es mucho mejor educar respecto a tus cuerpos, sus funcionalidades y tus límites. Porque, te voy a decir una cosa, marihuana, cocaína, éxtasis, todos podrían llegar a probar alguna vez estas cosas, en alguna medida X, y nadie se va a morir. Y podrías también probar de otras que sí te venden, con boleta a cambio, y que hay gente... Y que hay gente... Sin hacerlo mal lejos, este fin de semana, solo en nuestro país, alguien va a morir por alguna de esas drogas, que sí venden legalmente en todas las cúmulas. Por ejemplo, alcohol. Por ejemplo, tabaco, cigarro, firme. Por eso quiero decir, mucho más que contra la droga, es mejor entender cómo funciona uno, para que uno sepa cuáles son sus límites, y no perder el control. Es mejor. Me parece súper importante, pero creo que es súper difícil ese alpateo. Puede ser, pero me parece que es muy difícil. Pero, ¿sabes qué? Hay otro caso que me parece que es súper fuerte. La cocaína, por ejemplo, es una droga que es dura, y vemos a un joven que en realidad llega ya a un nivel que... Imagínense lo que es. Están en una discoteca carreteando, pasándolo bien, y va al baño, y ya aspira... Miren, por favor, miren, porque lo que yo puedo decir en realidad va a ser... menor a lo que es. Él está pasándolo bien, carreteando, un adicto a las drogas. Y el nivel de droga que él ha consumido es tal que miren lo que pasa. Pero ¿sabes cómo tiene que haber dañado el cerebro ya? Ah, realmente se está comiendo el mismo. Sí, porque se está consumiendo. Bueno, es lo que hace... Eso es. Eso es, pues se está consumiendo. Perdona, pero es casi lo mismo que si uno se pega una chagantada azúcar en un día, hace prácticamente lo mismo. Y claro. O de sal, ¿cachai? Pero nadie te dice nada, nadie te dice, señor, usted está haciendo mucho asado seguido. Sí, pero a mí me parece que tampoco podemos llegar así como a decir, hacer la comparación tan en paralelo. Es que sabes que es verdad, sabes que todo... Mira, pero escúchame acá, siendo muy justo, la diferencia entre los remedios del veneno está en la cantidad. Cocaína es malo así. Un asado quizás es malo asado. Pero hay gente que se come este asado. O sea, hizo lo mismo. Hay que entenderlo, todo tiene que ir con su proporción. Y hay cabezas que son distintas que otras. Hay gente que no le pasa nada y hay gente que se puede morir a los 25 años de una pequeñezca. Exacto. Sí, pero yo creo que esto también... Sí, yo escucho toda la razón con respecto a eso, Jai. Pero, o sea, si yo sé que en realidad si consumo droga, tengo más posibilidades de morirme, me parece que es un absurdo. O sea, hay que dañarme el cerebro y no puede responder mi trabajo, no puede responder como mamá. Y también saben que depende con las personalidades personales que tienen son proclives a la adicción. Hay personas que encuentran ahí un salvavidas. Que siempre necesita que alguien les diga estáis bien, estáis bien, estáis bien, estáis bien. Y encuentran eso una muleta que les da firme y cuando no la tienen no funciona. A mí me parece que es una debilidad. Me pasa que es una campaña que es muy difícil que alguien llegue y asuma como drogadicto que realmente es drogadicto. Súper difícil. Me pasa que alguien que realmente jala, sea una vez a la semana, sea todos los días o una vez al mes, para mí es drogadicto igual. Lógico. Que veo una campaña de este tipo, siempre uno tiende como adicto a decir que este tipo se está jalando el cerebro porque él le debe jalar todo el día. Pero escúchame. Entonces yo que falo una vez a la semana, yo no. Entonces son campañas que cuesta mucho llegar a la cabeza. Pero también hay exageraciones. Te explico. Tú tomaste, dirías, en esta semana que está casi terminando un vaso de alcohol al menos, de algún tipo, sea cerveza, vino. Sí, no. Bueno, pero pongámonos en el caso que sí. Ya, bueno, si tomaste más de tres, tres vasos de cerveza, por bien decir, yo no he exageración. Yo cuando me he quedado es considerado alcohólicas. Sí, claro. Según tú, tú serías alcohólicas. Pero cuenta que no va a tardar la cuenta. Intermitente, un alcohólico intermitente. No, alcohólico. Sí. Hay una tabla, dice así. De hecho, es tan así que si tú te tomas una copa tú no puedes manejar. Ok, pero ¿qué? ¿Menos malo entonces? ¿Egual de malo? Eso, yo pienso igual que la Javiera. O sea, no comencemos porque en realidad hace malo el alcohol. Ah, perfecto. Eso es. Ya, pero ¿sabes? ¿Por qué no digamos? Hace malo el alcohol, hace mal el alcohol, pero también hace mal ojo. Aquí más tenemos que la O, que se pone violentísima y la otra es el caso de O. Sí, pero por ejemplo, los niños, a los niños es muy importante enseñarles el lenguaje en las drogas. Esta campaña del gobierno de Canadá muestra que eso ellos aprenden solo mejor que nosotros les enseñemos antes. Mira la relación. Ah, claro. Son los eufemismos con que se les llama la droga. ¿Cachai? Porque no aprenden por el nombre y sentido. Lo aprenden así por... La relación, pues claro. Entonces, lo aprenden de afuera y lo aprenden como... Pero llevan una línea. Claro, lo aprenden así como con un gustito de cierta gracia. Lo aprenden así como choro. Cuando se le hace nada que le ponen a la campaña. Oye, perdón. Se le ha relacionado a la compañía. Perdón, no estoy... Que se entienda más que no estoy contras haciendo nada que tú dices. Me parece súper bien, de hecho, todo lo que estás mostrando. Pero dentro de esa línea más que me gustaría, quizás como fueran para mi caso las cosas, esta que acabo de ver una cosa extraordinaria. Bueno, la de notable es que no es tan violenta, pero es genial. Porque con lo mismo hay una cosa media turbia, media triste, que uno quiere... Sí, porque si no partís por abajo. Claro, la mayoría echa de las drogas con una actitud de simpatía porque en el círculo donde se le presenta la letra pasa seratizando. Bueno, hagámonos mierda con esta guanuna. Entonces dicen, bueno, pasémosla bien y esto también. Y a mí me llama la atención como yo antes... Yo no sé si peco inocente o no. Yo nunca he jalado en mi vida ni siquiera he visto una raya de jales y espero nunca verla porque me harían ganas de regarle a la persona que jale en la ojo. Como que tengo una cosa muy power, digamos. Pero yo no cachaba que había tanta gente que jalaba y me llama la atención cómo se protegen entre ellos. Independiente que no son que no son así jaleros de todos los días pero que... ¿Pero en qué salió la protección de eso tú? En el sentido que, por ejemplo, si yo llego y me pongo a salir con un tipo donde yo soy totalmente anti-jale y para mí está dentro de los requisitos de que si alguien que jala bueno, no está conmigo. Yo no lo voy a dar en un beso, me da lata. Prefiero que no. Entonces, ¿y qué le he preguntado? Cuando tú salí antes anteriores que he tenido en mi vida. ¿Salí? Le he preguntado... O pololo, es que por ejemplo pero no ha terminado pololo. Le he preguntado a un amigo que tenemos como... Oye, ¿qué cachai? ¿Le gustó? No, nada. Pero suerte que después cuando uno termina te dicen, bueno, en realidad sí, pero... Pero no está... ¿Cómo no me decís? ¿Cachai? Porque yo creo que tiene que ver con lo que dice alfate. ¿De defender algo tan malo? No, no creo que te defender... Yo creo que tiene que ver, perdóname, Juan José, pero tiene que ver porque ese amigo lo más probable es que también haya consumido